2016 pasará la historia por tener un verano muy cálido en Castilla-La Mancha. De los tres meses de verano, julio ha sido el mes que más calor ha hecho. El récord de temperaturas altas se registran en la capital regional, con 41,2 grados el 29 de julio, y la mínima del verano, menos 2 grados en Salvacañete, en Cuenca. Prácticamente Castilla-La Mancha queda en temperatura media entre 26 y 28 grados, con algunas isletas importantes en la zona del Valle del Tajo, en la zona de Talavera, y también en mitad, en la parte central de Ciudad Real. Por lo tanto, hemos tenido un verano absolutamente cálido. Más calor en verano y también menos precipitaciones, porque en toda la región ha hecho un verano muy seco, excepto en Ciudad Real, que fue extremadamente seco. A falta de un día para que llegue el otoño, parece que de momento el verano no nos abandona. Las altas temperaturas continuarán en Castilla-La Mancha hasta final de mes, y parece que de momento no lloverá. Y es que las predicciones a corto plazo indican que el veranillo de San Miguel se va a alargar por lo menos hasta el 30 de septiembre. ¿Y qué nos espera de octubre a diciembre? Pues la misma tendencia que en los últimos años, apenas lluvias y temperaturas templadas. Temperaturas anómalas, con una anomalía en cuanto a temperatura, pues a lo mejor de 1 a 1 grado y medio en el oeste más cálido, y a lo mejor hasta 1 grado y medio, 2 y medio en el este más cálido. Predicciones que nos indican que el otoño continuará la tendencia de los últimos 30 años. ¡Gracias!